¡Suscríbete! Si no cae la torre, nuestra flota será destruida. Vamos, sube. Si no cae. Vamos, muere muerto. Reunamos botiqueta de la B4 y terminemos la torre de la cadena. ¡Citado! ¡Dios! Vale, tenemos arqueros. Pulsa B para esquivar las flechas, es la mejor opción entre las flechas. Ok. ¡No podemos quedarnos! ¡Vamos! ¡Machas, chicos! ¡Muchas! 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 Ya está. Quiero el de la experiencia, tío. ¡Muchas! ¡Muchas! Este es el primer paso después de los demás ¡Suscar! Y muerto Muerto, vale, continuamos Vamos Muerto, debe de estar muerto Deberíamos retroceder ¿Hay punto de reunión? Ahí lleva ¿Nadie se esperaba esto? Los auspicios eran buenos Los auspicios eran buenos Aguantad hasta que lo diga Aquí tiene que haber más filums Asuma la cabeza Ahí está Un pilum Un pilum Vamos Buah, esto debe molar un huevo Mantena para bloquear flecha Mantena para bloquear flecha Mantena para bloquear flecha Vamos a eliminar esa torre Soldados, en marcha Adelante Mis soldados Aquí te pegas un Viciote impresionante en este juego Por ahí vienen más bárbaros No tenemos más pilum No tenemos más a tope ¡No tenemos más a tope ¡No tenemos más a tope! ¡No tenemos más a tope! vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Suscríbete! Vale, muerto ¡Suscríbete! ¡Muchas manos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muchas manos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No resistiremos mucho más Vale ¡A tope! ¡Atención ya! ¡El valiente! ¡Ve la muerte una vez! ¡El cobarde! ¡Un millar! ¡Ya habéis derramado sangre bárbara! ¡Y habéis visto que también mueren! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Conmigo! Tengo que ponerle salud que si no... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muerto! ¡Hostia, yo estoy! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Destruyen nuestra flota! ¡Hay que acabar con esa torre! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Escudos diez! ¡Preparados! ¡Soldados! ¡Escudos! ¡Mantened! ¡Aguantad, aguantad! ¡Aguantad, aguantad! ¡Aguantad, aguantad! ¡Mantened test! ¡Aguantad, hombre! ¡Aguantad! ¡Vinus! ¡Lanzad! ¡Lanzad! ¡Escudos listos! ¡Aguantad, aguantad! ¡Aguantad, hombre! ¡Preparados! ¡Dropa lista! ¡Lanzad! ¡Escudos! ¡Preparados! ¡Aguantad, aguantad! ¡Mantened test! ¡Aguantad, aguantad! ¡Lanzad! ¡Escudos! ¡Aguantad! ¡Perfecto! ¡Legionarios! ¡Adelante! ¡Legionarios! ¡Adelante! ¡Hay que defender la maricada hasta que lleguen los arqueros! ¡Legionarios! ¡Formad una línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomemos este fuerte! ¡Va, va, va! ¡Defensa fija en posición! ¡Marqueros! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Mcolead! ¡Nobre trauma! ¡Justo! ¡Muyo! ¡Sonete endChildren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Vamos! Vale, ahora lo que vamos a hacer vamos a mejorar un poco más las habilidades. Las de ganancia puedo mejorar esta, y las de combate también me voy a mejorar los de los pilums. Mira, también es muy burbante. Vale. Vamos a la torre de la catapulta. Marius, podemos blanquearlos por la derecha o tomarlos por dios. ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Un puente elevadito! ¡Marceros! ¡Cubríos con los poderes! ¡Adelante! ¡A la muralla! ¡Marceros! ¡Regirada! ¡No más! ¡Marcelos! ¡Marcelos! ¡Cuprí el metálico en el puente! ¡No debes sudah! en toda la cara vamos, vamos soldados por las escaleras, ya y... muerta vamos a final de la experiencia capturad la catapulta apuntad a la torre y avisad cuando estéis listos contendremos a esos bárbaros entendido ah, tanta gente y yo solo aquí o que? a la catapulta ah no 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 ah 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 ¡Gracias! Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! Para abajo Líder de los Bárbaros ¡Gracias! 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 No, Marius, no Eh, volveré a intentar ¡Ah, qué putada, tío! Porque justamente iba a ejecutar a ese hombre, tío Ahora viene ¡Ah, qué putada! ¡Mástico, no soñad! ¡Pedad de trustworthyensa que entero! ¡Muchísimas gracias! ¡Alguien sabido! ¿Ahora qué, eh? Toma ¡Disparad! 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 ¡iren! ¡Roma es el poder! ¡Y aquí nosotros somos Roma! ¡Roma es el poder! ¡Vamos a York!